Muchas veces nos consultaron cómo conectar efectos en estéreo, así que en este video te lo explicamos en detalle. En reiteradas ocasiones muchos clientes que tienen audio switcher en formato de pedalera o de rack, como un Max Control, un GSX de Voodoo Lab, algún producto de RJM o similares como podrían ser Karl Martin, etc. Nos consultan cómo se pueden conectar efectos en estéreo, ya que ven que nosotros lo ofrecemos en muchos de los sistemas que armamos. La primera respuesta que te tenemos que dar es que tu audio switcher en formato de pedalera o de rack tiene que tener loops en estéreo. El ejemplo que te vamos a mostrar en este video se basa en la PVC 6X de RJM. Esta increíble pedalera es la última que sacó RJM, se caracteriza por tener 6 loops y un punto de inserción. Los 3 primeros loops son mono y los loops 4, 5 y 6 son estéreo, aunque también los puedes usar como loops mono para así tener un total de 11 loops en una pedalera diminuta. Lo segundo que vas a necesitar va a ser algún pedal que tenga capacidad de soportar señales en estéreo. El Space de Eventide es un excelente ejemplo de esto, ya que como pueden ver en su panel trasero van a tener dos entradas y dos salidas. Muchas personas van a ver que lo utilizan solo con una entrada y con dos salidas. De esta forma obviamente también puede sonar en estéreo, pero lo ideal cuando querés trabajar en estéreo real es usar dos entradas y dos salidas. Dicho esto, otra duda clásica que surge es cómo se realiza en la conexión, porque si miramos la PVC 6X, vamos a ver que los loops 4, 5 y 6 tienen un conector de envío y uno de retorno, es decir, un send y un return. Y para estéreo, como ya les dije, vas a necesitar dos envíos y dos retornos. RJM te soluciona esto fácilmente utilizando Jacks TRS para los loops 4, 5 y 6. Esto quiere decir obviamente que vas a tener que utilizar cables especiales para realizar todas las conexiones de envío hacia el pedal y vuelta del pedal hacia el audio switcher, en este caso la PVC 6X. Para ello, los cables que vamos a usar son estos, Evidence Audio Sistema SIS, como pueden ver en estas puntas, si utilizan las fichas SIS. El cable es de Monorail, de Evidence Audio, el mejor cable que existe para pachear efectos, tanto en formato de pedal como de rack. Y de la otra punta tienen fichas TRS, si, fichas estéreo. Y muchos me preguntarán, ¿por qué no usar fichas SIS también de este lado? Bueno, simplemente porque no existen las fichas SIS estéreo, solamente existen mono por cuestiones físicas. En resumidas cuentas, este cable es una ficha TRS estéreo a dos fichas mono. Y la conexión que se realiza interna es, la malla de los dos cables va a la malla de la ficha estéreo, el conductor principal de uno de los cables va al ring de la ficha estéreo, y el conductor principal del otro cable va a la punta de la ficha estéreo. De esta forma, estoy dividiendo una señal estéreo en dos señales mono. En primer lugar, vamos a conectar la ficha estéreo al SIS del Loop 6. Vamos a buscar las fichas mono, la que diga la T, que es la punta, la vamos a conectar al input 1, que es el mono, y la R la vamos a conectar al input 2. Luego agarramos otro cable y lo mismo, vamos a conectar la punta, que es la T, al output 1, y la R, que es el ring, al output 2. Entonces, finalmente, la ficha estéreo la conectamos al return del Loop 6 de la PBC 6X. Una vez que tenés hecha toda esta conexión, simplemente vas a tener que activar el Loop 6 para encender el Space y que te suene en estéreo. Obviamente, siempre recordá que para suena en estéreo tenés que ir a un Loop de efectos en estéreo o a dos amplificadores. Pero, ¿qué pasa si no tenés un audio switcher con capacidades estéreo? Es decir, que no tienen ningún Loop estéreo, como podría ser el caso de un Mini Effect Gizmo, de un GCX de Voodoo Lab, una pedalera Karl Martin, una pedalera Max Control. No te preocupes, siempre vas a tener una opción para poder usar tus pedales en estéreo real. Lamentablemente, la única forma de lograr esto es utilizando dos Loops. Para así, con uno enviar señal al canal izquierdo y con el otro enviar señal al canal derecho. La gran desventaja de esto es que cada vez que quieras encender dicho pedal en estéreo, vas a tener que presionar dos pulsadores para encender ambos Loops y así enviar y recibir señal en estéreo. Sacando ese detalle, el resultado auditivo va a ser exactamente el mismo. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recordá que cualquier otra duda que tengas sobre cómo conectar efectos en estéreo, nos podés dejar un comentario en este video y te lo explicamos sin ningún problema. Si te gustó este video, no olvides darnos un me gusta. Además, si todavía no lo hiciste, recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones dándole a la campanita para que así te lleguen todas las novedades de los próximos videos que vamos a estar subiendo, transmisiones en vivo y mucho más. También recordá que podés compartir todos nuestros videos con tus amigos para que se enteren de todos los temas que tratamos y demás cosas que puedan llegar a interesarles. Nos vemos en el próximo video.